Diferos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oso Riff. ¿Se acuerdan de Julio Riestra? Aquellos dos tanquesones que se iba a convertir en uno, aquí está hoy, vamos a verlo. Julio, pues muchísimas gracias por recibirnos nuevamente aquí, a ver tu tanque solo, vamos a ver la actualización que nos platiques. Muchas gracias Oso por la invitación, y pues aquí ya tenemos el tanque montado, después de una larga travesía de dos tanques, que cambiamos a uno antes de este, y luego ya moverlo a este final. De hecho, si hoy te voy a pedir detalles, que les platiques los pormenores, porque uno de los temores que tenemos siempre es, ¿qué va a pasar? Voy a cambiar de dos a uno, ¿qué riesgos hay? ¿Lo muevo o no lo muevo? O sea, cosillas de esas. Por ejemplo, es un hecho que siempre, en un cambio, lo más probable es que esperamos que haya, por ejemplo. Definitivamente, no hay manera de que podamos asegurar la vida de todo, es más, a veces ni de los peces, porque a veces al mover el zomp, al mover la arena, cuando tenemos arena, al mover las piedras, se vuelven a disparar la cantidad de patógenos que hay en el agua, porque siempre hay patógenos que están ahí, nomás esperando a que haya un evento desafortunado para brotar. Entonces, así es. Atacan a los peces, las piezas se debilitan, y en un cambio eso es acelerado. Entonces, definitivamente fue un proceso difícil. Muy bien. Primero, platíquenos, ¿cómo está tu tanque? ¿A cuánto mide? Y ahorita vamos a los detalles de todo lo que hiciste para llegar hasta aquí. Perfecto. Pues este es un tanque de cristales ultraclaros de 19 milímetros, de 2 metros 40 de largo, por 80 de profundidad, por 60 de altura. Tiene unas medidas bastante buenas, y para el tipo de peces y la cantidad de peces que tengo, la verdad es que ha funcionado muy bien. Ok. De los peces, ¿qué tenías en los dos? Porque tenías de los dos, sacaste algunos, por ejemplo, yo me acuerdo que tenías dos nazos. Así es. Sacaste, vendiste uno, otra, pasaste de como sea. Sí, tuve que mover algunos peces que no son compatibles en pares. Así es. Desgraciadamente, si no, sí me los hubiera quedado. Ok. ¿Este tanque, cuánto litro fue? Son aproximadamente 1.500 totales, y ya descontando el sump, la piedra, y bueno, equipo que retira volumen, alrededor de 1.200 litros. Ok. Este, actualizamos con la lápara. Esa lápara también nadie la usó ya antes, creo que tienes unas piedras a los lados. Todas las utilizaba antes, bueno, lo único que rehice fue el canopy, para que estuviera en medio, y con las medidas del nuevo tanque, pues me mandé a hacer este canopy, y la verdad quedó muy bien, la iluminación quedó... ¿Te cubren todos? Sí, quedó con una cobertura, la verdad, yo diría que perfecta, y son dos Hydra de Aqua Illumination 26 HD, son de las generaciones anteriores, en las esquinas laterales, una y una, y en medio tenemos tres radiones, dos G4 dobles, de las... ¿De las XR30? Así es, de las XR30 y XR15 en medio, es por recordar. ¿Son blubas? Bueno, no sé si estas son blubas. No, en estas era, el espectro era completo. Nada más de segundo ya. Así es. Ok. ¿Y a qué altura lo tienes? Porque lo veo alto, pero es como está cubriendo todo. Son 35 centímetros. Ah, está perfecto. No sé por qué tenía la idea de que haya quedado más alto. Como el mueble está un poquito, lo mandé a hacer 10 centímetros más alto, y con una base que también le sumaba otro 5, una base interna, quedó más alto el tanque para poderlo ver más a la altura de nosotros. Ok. Y tiene que agacharse mucho. Así es, porque los tanques anteriores que tenía fue algo que no me encantaba completamente, que había que agacharse para ver bien las piezas. Y en este tanque, si te separas alrededor de un metro, lo ves perfectamente en tu eje visual. Es correcto, es correcto. A ver, platicanos ahora, ¿cómo? Ah, espera, los modores de onda, estoy viendo que tienes más por tamaño. ¿Qué ropa tienes? Pues tengo cuatro Vortec MP40s, ya estaban en los tanques anteriores. O sea, fueron usados del mismo. Ese equipo que ya tenía, tenía dos en el cubo y dos en la pecera que tenía con mixtos. ¿Llados, blados? Sí, principalmente blandos y LPSs. Uní esas cuatro Vortec en este tanque y fue insuficiente. Entonces, agregue también una bomba que ya tenía del lado izquierdo, que es una Llevao PP8. Ok. La verdad es que se ha funcionado. Ha hecho su chamba. Ha hecho su chamba, es guerrera. Y la tengo ahí nomás mejorando un poquito el flujo central, porque no alcanza a llegar tan fuerte ya la potencia, a pesar de que las tengo en Reef Crest al 100%, o sea, en movimiento del 100%, no alcanza a llegar a la zona más central. Entonces, agregue esa PP8. Y esta última, Gebau, apenas tengo tres meses con ella, ya no recuerdo el tipo de Gebau que es, porque ya... Sí, pero es la más grande, es la Gebau más grande. Y sí tiene buena potencia. Sí, veo que tiene un muy buen movimiento de agua en la superficie. Sí. Muy, muy chiquito. Y aparte los dos aductores de la bomba de retorno. Así es. Que también es insuficiente. La verdad es que la... Bueno, ahorita vamos a ver la parte de tubería y del zomp y todo eso. Y bueno, hubo ahí algunos detalles que no fueron lo mejor, pero me hicieron que tuviera que meter una bomba de retorno más pequeña. Y al meter una bomba de retorno más pequeña, pues evidentemente no pude generar el flujo que quería generar con el retorno, porque quería que también me funcionara como... Pues movimiento de agua. Sí, sí, tal cual. Como saben, mis zoms en todas mis peceras no son los más bonitos que hayamos visto. Ni los más limpísimos, ni los más limpios que hayamos visto en tus videos. Definitivamente me gustaría tenerlos así como algunos otros ríferos los tienen. Perfectamente, así como prácticamente su tanque de arriba. Porque es donde trabajamos la mayoría de cubistas. Pero desgraciadamente el tiempo no me ajusta. Sí, este año frío va con especialidad. Así es. Oye, ¿qué tal? El DC-25 está ad hoc, ad hoc tanque. Sí, no recuerdo exactamente la cantidad de litros al que está hecho. Está hecho para un... Está hecho para una cantidad de litros... Está como 400 de alón. Sí, superior al tanque. Es superior al volumen del tanque, pero yo ya tenía ese DC-25 y lo tenía en el cubo, precisamente. Porque como tenía un control más estricto de niveles, de los parámetros, me gustaba estar muy sobrado. El cubo era de 500 litros totales aproximadamente y tenía este mismo skimmer. Y hacía muy bien su trabajo, no lo cambié, lo puse en este y la verdad es que también hace bien su trabajo. Es suficiente para este tanque. Muy bien. Y ya lo que tienes con un bolsillo de camutillos, te trajiste todo lo que tenías antes para acá. Así es. En los dos tanques. Los Lotus y todo lo demás. Todos los Lotus Brut son más de 30 y sí ayudan mucho con la filtración biológica. No tienes pruebas de nitrato ni nada por el estilo. Sí he tenido, pero porque el tanque, como tiene cuatro meses del movimiento, sí se dispararon los nitratos y los fosfatos. Situación que sigo controlando lentamente. Muy bien. Muy bien. Así debe ser todo lentamente porque luego de que, ah, tengo nitratos, ya saben, tiene un paso apado todo. Muy bien. Sí, antes, tal vez en mis primeros años de jovista, lo que hubiera hecho, hubiera metido inmediatamente unas cargas muy grandes de óxido férrico. Que sí tengo un reactor ahí, pero la verdad es que le pongo poquito para no modificar los parámetros rápidamente porque finalmente sabemos que en un tanque lo que buscas, lo que más buscas es la estabilidad. Independientemente si están perfectos o no tus parámetros, es que esté estable. Es que eso estamos viendo, o sea, puedes estar estable con tus nitratos en tu cuenta. Así es. Y tus colores van a estar felices, en algún momento se van a acostumbrar. Lo acabamos de ver hace con el tanque tú de Alexander, de Alexander Navarro. ¿Lo viste? Sí, sí, sí lo vi. Sí hay tanques que tienen nitratos altos, fosfatos también relativamente altos, esos sí decoloran un poco más las piezas, pero con un crecimiento bueno, con una coloración bastante buena, que uno a veces no cree que con esos parámetros puedan tener tanques como los tienen. Sí, sí, ok. Muy bien, ¿qué más hay de aquí al lado? Ah, bueno, aquí la bomba, ¿qué tienes de inmediato? ¿Platicar de la bomba? Sí, es una bomba de retorno perija. Esta la tenía en el tanque de mil litros. Y es una bomba catorce mil. La verdad es que es insuficiente para este tanque. ¿Por qué? Porque si es un tanque de alrededor de mil quinientos litros, queremos que tenga por lo menos veinte o treinta veces ese movimiento por hora. Cosa que no la tiene esta bomba, pero no pude poner una bomba más grande porque la tubería que metimos es muy pequeña. Pero así tuvo que ser desgraciadamente porque tuve un momento en el que tenía los dos tanques montados. Este estaba ciclándolo y el otro, que era de 500 litros menos, lo tenía con todo lo que tengo aquí ahorita. Entonces sí estaba todo bien saturado y se había pegado la tubería con la bomba. Entonces, y ya había alga coralina en la válvula check. Entonces, ese día que hicimos ese movimiento tuvimos un problema porque en cuanto apagamos la bomba, pues a través de la alga coralina que estaba tapando la válvula, se empezó a desbordar el agua. Fue un show y dijimos, híjoles, no, pues traemos estas piezas ahorita y lo montamos. Tenía una bomba de retorno extra, una más chica que esta, una diez mil. Pusimos la diez mil y nomás para que circulara el agua. Y se quedó esta en el tanque anterior, ya no la quitamos. Hasta posteriormente que ya pudimos romper la tubería, cambiar la válvula check y todo eso. Y lo ya estoy viendo que aprovechaste ahí para empezar a usar salidas algunas de las cosas. Entonces le quito un poquito más. Exactamente. ¿Lo tienes para el reactor de fosfatos? Sí, lo tengo para el reactor de fosfatos. Para una fraguera que hice, que no está, bueno, ya está habilitada, tiene una Hydra 26 HD ahí. No más que, como no le puse un cleaning crew para que me limpiara, tal vez algún cirujano pequeño, unas copas o, bueno, chiquito porque luego crece, un plenio podadora o algo así. Empezó a haber mucha alga, precisamente tenía aquí esa piedra con frags. La tenía en la fraguera y estaba más o menos con buena coloración, solo que se empezó a llenar de alga porque no hay quien la limpie. Sí, eso pasa. Todas las fragueras que por nosotros que no tienen un pez ahí para que la sepan, de verdad que se me llena de toda la... No tengo el tiempo de estar haciéndolo manualmente, dije, híjoles, no, ahorita la voy a deshabilitar, le voy a quitar la luz. Tengo ahí, pues, una bolsita de carbón, sí tiene movimiento. Y ahí da la salida también de otra de las salidas del retorno, del reactor, de calcio. Da la salida... Sí, sí, la manguerita blanca. Ajá, la manguerita blanca al overflow de la fraguera. Ok, está tu rector. Pero así es el mismo que usabas en el cubo, ¿no? Así es, es un Vertex. Ok. Que me ha salido muy bueno, la verdad, es que no tengo ningún... ¿Qué media usas? Uso Reborn. Ok. Y otra que no recuerdo la marca, pero es que la Reborn ha estado más difícil de conseguir. ¿De conseguir? Entonces, cuando la puedo conseguir, utilizo de esa porque se disuelve bien a un pH no tan bajo. No tan bajo, ok. Hay otras que sí requieren unos pHs. ¿ARM, no? ¿O la de Ticken? Sí, me parece que he comprado la de SICAM y las revuelvo. Siempre revuelvo las que tengo para que los pHs... No tenga que bajar tanto el pH para poder disolver la media. Sí, ok. ¿Sabes que tú trabajas el pH de arriba del tanque y esto? Sí, es lo que he tratado. Digo, este rector tiene la ventaja de que tiene una doble cámara, entonces pasa a la segunda cámara con un pH no tan bajo. Y te alcanza a disolver un poquito. Y alcanza también a disolver. Incluso la segunda cámara, a pesar de que entra con un pH no tan bajo, sí se va disolviendo. Eventualmente, solo no para poder editar lo que queremos. ¿Has medido la salida de tu bebé que hace, la salida de tu rector? ¿Un poco lo tienes que acuerda? ¿O lo tienes que ver que hace? Uy, justo cuando lo volví a montar, lo revisé. Claro, no me acuerdo en este momento. ¿20 o 30? Sí estaba dentro de rangos normales de una salida del reactor de calcio. Y lo que sí es que siempre reviso, por lo menos ahorita, reviso cada 10 días el KH de manera rutinaria. Como edita, el reactor ya tiene magnesio, o sea, le pongo la media de magnesio, los carbonatos y el calcio, pues ya nomás reviso el KH para ver que estén en orden los tres. Entonces, de vez en cuando ya reviso todos. ¿La media de magnesio de cuándo se emplea el KH? Uso la de... ¿Uno de bolsa negra? No, no recuerdo la marca. ¿Cuál será? Bueno, una corredita, pero bueno, la compras aparte. Sí, la compras aparte. Es... ¿Por tu move? Brightwell. ¿La de Brightwell? ¿Y te ha funcionado bien? Sí. Sí, sí se puede. Funcionado bien. Veo que no tienes el carbon-12 y la dosificadora. ¿La tienes por volteo controlado o tienes algún... ¿Tienes algún... No, no tengo que mover. Se ha desmido. La tengo a flujo directo. ¿100%? ¿Todo pasa? ¿Qué te sale? No, no, no. No, sí tiene una pequeña... Ah, sí, jamás que va, ¿verdad? No, sí tiene una válvula de regulación, pero la que tiene el reactor. Ok. O sea, es una válvula. Nomás modifico el flujo en que, si pueden ver, la caída del agua del reactor. Es un chorrito ahí. Es un chorrito. Déjense uno. Por lo que se ve a proceder, digo, el sistema de espectro son 20.3 mililitros. Ah, ¿verdad? A ver, son como 25, 30 mililitros. Perfecto. Sí está bastante importante el flujo y más bien me baso en los niveles que tengo en el tanque. Ok. Entonces, yo manejo un KH de 9 con una variabilidad de 0.3, más o menos. ¿Al calcio le haces calcio? No. Ok. ¿Se baja de un gusto? La verdad es que con un reactor de calcio no tiene por qué modificarse, porque está aditando de manera equivalente todos los minerales. Entonces, no tendría por qué modificarse. Generalmente está en 450. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Elementos traza? ¿Qué edad te gusta? Elementos traza, de vez en cuando adicto de elementos traza externos, porque no hago cambios de agua. En este tanque es algo que... Hay un tema que vamos a tocar ahorita. Sí, que íbamos a tocar. O vamos a tocar. Sí, de una vez, ya estamos. Ah, bueno, sí, ya estamos. A mí me gusta hacer cambios de agua. Me gusta hacer cambios de agua semanales, si se puede, y hacer un cambio de agua más importante mensual. Eso ayuda con los elementos traza, ayuda hasta con cómo se ven las piezas, la extensión del pólipo. Ayuda, obviamente, a lo que ya sabemos, a disminuir un poquito los nutrientes. En este tanque no lo he podido hacer por falta de tiempo, entonces no hago cambios de agua. Es más, no le he hecho ningún cambio de agua a este tanque desde que lo monté, que son cuatro meses. No he alcanzado ni siquiera a sifonear las partes de las esquinas, que sí se llegan, a pesar de que es un bare bottom tank, de todas maneras se alcanza a acumular detritos en las esquinas. Además, cosa que debería de sifonear y si quieres tener parámetros más controlados, hay que tener esos detalles bajo control. Son detallitos que sí hacen la diferencia y que en este tanque no he hecho. Y sí se nota, por lo menos yo sí he notado la diferencia, por ejemplo, de cómo tenía la coloración y el crecimiento en mi cubo y cómo tengo la coloración y el crecimiento en este tanque. No es mala, si puedes ver, hay buena coloración, se ve bonito el tanque. Sí tiene un crecimiento... Pero podría estar mejor, a lo mejor con el puro cambio de agua, que lo trae un poquillo más. Sí, la verdad es que yo creo que podría estar mucho mejor, pero definitivamente pasa de ser un tanque que le dedico tal vez 30 minutos diarios, entre limpiar los cristales, cambiar los calcetines, rellenar el autorrelleno, el bidón que tengo ahí azul, que es de 80 litros, lo relleno cada tres días. No tiene chiller este tanque, tiene nomás un ventiladorcito ahí arriba. ¿Y te ha funcionado bien? Ah, pues es la primera vez que vas a probar este verano. Sí, no, pero ya tenemos un mes, ya bastante... Sí, bueno, ya acabas de dos días, acabas de pasarla y llega un más calor todo el año, ¿no? Así es. Entonces, sí se ha llegado a subir a 25.7 la temperatura, pero... Es muy bueno, es muy aceptable. Y se mantiene entre 25 y 25.7, entonces creo que es una temperatura adecuada. Perfecto. Fíjame también, yo estoy de acuerdo de encima. Ah, y regresando a lo de los elementos traza, pues bueno, yo antes no editaba prácticamente de manera directa. ¿Por qué? Porque tenía esa rutina de cambio de agua, tenía esas rutinas de ser más estricto con el tanque y sí me funcionaba. Ahora, ahorita también funciona, no funciona como me gustaría, pero es un tanque que de todas maneras se ve bonito y hay buen crecimiento, hay una coloración aceptable. No diría que perfecta ni excelente, incluso no estaba listo para hacer este tanque tour, tal vez porque quería darle más tiempo al tanque, quería ser un poquito más estricto con mi rutina, pero la realidad es que no lo voy a poder ser... Hasta que no tenía la especialidad. Así es, entonces dije... Ya te visitaron por ser especialista, ¿no? ¿Te late? Así es, y voy a ser más cuidadoso con mis parámetros. Muy bien, no, porque se ve muy bien, me gusta muchísimo. Oye, entonces si cambios de agua y ahorita pues aditas lo que se puede de... Sí, adito... La verdad es que los elementos traza es mucho a ojo de buen cubero, cosa que no me encanta porque también la sobredosificación también es igual o peor. ¿No le has hecho ICP este? No. Este no le he hecho ningún ICP. Sí debería. Yo creo que le voy a hacer un ICP en... Nomás por tu velocidad, por aquí lo que no se te vaya a ir algún elemento para abajo. No, porque estoy editando muy poco. Sí adito una vez cada 15 días unas tapitas de Rift Plus y trae algo de elementos traza. Sí, es muy bueno Rift Plus. Sí adito yodo. Ok. Adito yodo un par de gotitas cada segundo o tercer día por la noche. Ok. Y ya que se apagan las luces. ¿De dónde es? Y prácticamente es todo lo que estoy editando. ¿Estando ahorita? ¿Alimento para corales? No, porque con la carga de peces que tengo... Se alimenta bastante bien. Sí, la verdad es que no... Si le agrego comida directa a los corales, bueno, sí se puede aprovechar y sí probablemente les guste a los corales, pero se me van a ir más para arriba los nitratos. Hasta que no estemos... Así es. Que ya esté... Que remaduren nuevamente el franque. Porque es un tema, tú tenías todo maduro y a la hora de moverte como que se ha ido medio... No, es un reinicio del ciclo. Sí, hay un nuevo miniciclo. Y nuevos también miniciclos de algas, algas filamentosas... ¿Diatomía? Sí, diatomía. Cianobacteria. Entonces, son cosas que no podemos evitar, aunque haya tenido el cubo ya tenía varios años, el otro tanque también tenía varios años, la piedra tenía varios años en esos tanques. ¿Hace cuándo te moviste de allá? Pues casi despuesito que hicimos el tanque tour. Un día después. Te moviste aquí. Sí. Y aquí instalaste la pecera. ¿Ya tenía esa pecera aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Unos cuantos meses? No, tenía más. Esa pecera tenía un año cuando la moví. Sí, pues, pero ya que la pusiste aquí... Ajá, un año. Duró un año. Antes de moverte para acá. Ah, sí. Duró un año de tardanza porque esta pecera, bueno, para no entrar en esos detalles difíciles. Sí, sí, sí. Ajá. Este tanque, pues ya, si bien recuerdas, yo lo había mandado a hacer con tiempo. Sí. Lo mandé a hacer con estas especificaciones y pues no me cumplieron en sí para nada. Entonces, me modificó a mí todo mi plan, porque mi plan era que el tanque que duró un año, él iba a ser un tanque que iba a durar un mes. Sí. En lo que ciclaba este. Sí. En lo que ciclaba este y nomás iba a ser un tanque de traslado, digamos, en lo que yo lograba estabilizar las cosas, volver a mover todo. Ya es nomás moverlo un par de metros, que aún así es toda una travesía. Tienes sus que veres, ¿no? Así es, o sea. Muy bien, muy bien. Este, ya a mi Luton, ya me acuerdo que no usas APEC y eso, ¿o qué? Usaba en el cubo. ¿No lo has instalado? Sí, ya no. ¿Por qué? ¿Para qué te estresas desde el trabajo? La verdad es que me estresaba y aparte luego fallaba y me preguntaba si había algún problema en el tanque y como no estoy la gran mayoría del tiempo, luego andaba ahí pidiéndole a alguien, oye, ¿puedes revisar tal cosa? ¿Puedes revisar tal otra? Y ve, ahorita llegas del trabajo y te vienes directo al tanque. Ah, sí. Está bien. No, y lo veo, inmediatamente llego, lo veo y pues uno conoce su tanque, ¿no? Sabe inmediatamente y nomás reviso el Milwaukee de la cámara de pH del reactor que esté funcionando. Reviso que el flujo de salida esté saliendo porque como no tengo camware, pues bueno, hay que, si hay que darle su... Haz la inversión, ponte a fresa con todos los equipos. Pues recuerdas que en el cubo tenía prácticamente todo automatizado y aún así no me gustaba porque de todas maneras lo terminaba haciendo manual. Ok. No es porque no funcione, sí funciona, pero luego el equipo falla, si falla el internet falla el equipo, entonces falla la conexión, luego uno en el celular está revisando los parámetros y si no le rellenaste tal cosa también ya se alteró. Entonces se me hace que hay más chance de error. En este tanque, por ejemplo, es un tanque de vieja escuela, la verdad. Pues velo. Sí, 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 totalmente. Y es un tanque... Así no funcionaba toda la vida. Sí, es un tanque de vieja escuela y no le pide nada a los tanques que he tenido. Yo creo que han estado automatizados. La única diferencia es realmente qué tantas horas le invierto al tanque. Eso sí ha sido diferencia. Ok, ok. Una buena rutina de limpieza, una buena rutina de cambios de agua, sí modifica... Por ejemplo, ahorita veo piezas que antes tenían una extensión de pólipo tremenda, que ni siquiera veías la piel de la crópora. Que parecía puro pólipo. Puro pólipo. Ok. Los de Braingwell dicen. Esta arriba la secamos alto. Esta se hace como debe de ser. Y trae estos, estos, estos y estos elementos. Y los que no traes porque no los necesitas. En el mar puede haber todos, pero lo echas todos. Y cuando estaba leyendo eso, me puse a ver el último ICP. Muchos de lo que está ahí, en serio, es lo correcto. No lo necesitas. Entonces la voy a probar a ver qué tal, a ver cómo va. Pues nos avisas, Oso, porque Braingwell es una muy buena marca. Ahorita Cristian, ¿qué se lo usabas? ¿Papudusa? 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 Sí, usaba porque ya no hago cambios de agua. Pero... Algún día. A ver cuando regrese. Me gustaba Rift Crystals. Me gustaba... La Aquaforest también la he utilizado. La verdad no se me hace una sal mala. Se disuelve bien, tiene parámetros bajitos, si bien recuerdo. Pero para cambios parciales semanales de agua, por ejemplo, el 5%, no hay necesidad, por lo menos en lo que yo creo, no hay una necesidad de que esté tan similar a los parámetros de tu tanque. Si el tanque tiene un KH de 9, por ejemplo, y la sal que estamos utilizando tiene un KH de 8, No lo va a bajar. Un porcentaje tan bajo de cambio parcial de agua... Ni lo va a resentir. Ni lo va a resentir. Evidentemente, si hacemos un cambio del 50%, más vale que si esté muy similar los parámetros del agua que vas a meter... Hasta la temperatura de pH. Así es, hasta temperatura de pH que la del tanque. Pero para cambios de ese tipo, la verdad es que como yo me manejaba, el cambio más grande que hacía era el mensual y a veces era del 15, 20%. Ahí sí trataba de que estuviera más similar, pero de todas maneras la modificación es prácticamente mínima. Ok. Es que ya con 100 litros, ya un 10%... Sí, no, son 150 litros. 250 litros por semana. Sí, no, la verdad es que sí necesito y necesitaría ayudarme con alguna... Ahí sí con alguna automatización para cambiar esa cantidad de agua de una manera eficaz. Sí. Es decir, que antes cargan los botones. Porque... Lo bueno es que, por ejemplo, tengo de manera directa una línea de un filtro Roddy aquí afuera. Y... Hasta tu resaltador. Para que... Sí, tiene una línea. Entonces, yo ya no más lo desenvuelvo y lo pongo directo. Le pongo este clip para que no se me salga. No esencial que no te haga tiradero. No me haga tiradero, lo dejo 45 minutos más o menos. Se llenan los 80 litros y ya la retiro. Y no ando cargando bidones. Lo cual, pues, sí es importante porque luego nos andamos lastimando. Sí, al rato. La primera vez usted dice, no pasa nada y al rato. ¿Por qué me duele? Te quedo en la espalda. Y más cuando estamos hablando de 10, 20 bidones, por ejemplo, para un cambio de agua, no. Ya es. Ya son cantidades muy mayores. Oye, este... Fíjate que me gustó mucho tu este... Tu fraguera, sí. O sea, es un mini tanque ahí que tiene su entrada de agua y su salida para que no guarde la nata de la materia inorgánica. Sí, es como un taquecito. Es como una munificera. Está bien. Es un poquito más pequeño para que quede un poquito más alto y la luz penetra bien. Así es. Y precisamente ahí voy a poner unos regilux después que ya los tiene nuestro buen amigo Rafa Macías. Ok. Y él fue el que me ayudó con todo lo del cableado. La verdad es que era un... Dame cuando vas a mi casa. No, la verdad es que es un gran amigo aquí en el hobby y me ayudó muchísimo con el tema del cableado porque la verdad es algo que a mí no me gusta. No me gusta. Sí, me gusta, por ejemplo, darle mantenimiento al tanque, cortar piezas, acomodarlas. La verdad es que incluso llega a ser un problema porque cuando tenía más tiempo ahí andaba metiendo la mano cada ratito. Ahorita ya no la meto porque no puedo. Pero... Ganas no te faltan. Pero ganas no me faltan. Ok. Así es, ganas no me faltan. Y... Pero para lo de los cables eso sí, aunque tuviera el tiempo, la verdad no me gusta nada. Y Rafa pues sabía que íbamos a hacer este tanque tour eventualmente y pues me ayudó dos sábados. Nos aventamos como 5 horas por sábado para poder arreglar todos los cables. Ya sabes que son 50 cables. Sí, nada más. Oye, Rafa no sabe hacer como Rubén. También hicimos tanque tour. Y dice que cuando ve así mucho desmadre el cable, el piso me cagó. Me empieza a ver como un tic desesperado por arreglar. Y yo mejor cierro las puertitas. Y dice, ya, no hay nada. Cierro las puertitas y veo que todo esté bien acá. Pero los cables también son importantes. Luego se mojan, se te dañan, se desconectan y pues otra catástrofe. Puede haber una catástrofe. Es correcto. Pues bueno, ahora vamos a los vivos. ¿Te late? Así es. Ahora platícame de los peces. Vamos a empezar con los peces y al final los corales. ¿Como cuántos tienes? Ya juntándolo de los dos panques. Son 30 peces. 30 peces. 30 peces en este tanque. Tenía más. Eran como 45 peces entre los dos tanques. Pero tenías unos grandísimos. Sí, ya no había manera de tenerlos todos juntos. Y aparte, pues tan poco sano para ellos. Y se pelean más. Luego no hay suficientes cosas para que se escondan. Los nutrientes también se nos elevan más. Y pues por bien de todos, se tuvieron que ir algunos. Por bien, ¿qué? Así es. Y yo sé que muchos de ellos lo recibieron muy bien estos tanques. Y me dijiste a la venta. ¡Mío, mío, mío, mío! Sí, porque... Peces tusanos, hermosos. Sí, la verdad es el pez. Por ejemplo, si alguien me lo hubiera dicho cuando iba iniciando en el hobby, si me hubieran dicho, mira, conviene más a veces hacer el gasto doble en cuanto a que te cuesta el doble tal vez un pez de tanque que un pez recién llegado. Mucha gente no quiere hacer ese gasto. Y a veces uno como jovista nuevo, no, pues no hay necesidad. Se me va a dar. Pero la realidad es que es difícil. Es muy difícil. Entonces, la verdad, cuando hay peces de tanque disponibles y uno está empezando o tiene espacio, la verdad es que es una buena... Vale la pena. Sí, vale la pena, aunque se paguen más. Sí, pero a veces tienes tus cinco peces y traes al texto de talla y que se le haga, porque yo sé que la sirva muchas veces muy bien y ya lo que traen. Así es. Vienes sin cuarentenar y se lleva todo. Sí. Sí, el custom a veces ni siquiera es de lo que... de ese pez en particular. Es todo lo que tenías. Todo lo que se lleva. Sí, todo lo que se lleva de corbata. Pero ahí estoy viendo ahí la mariposa. Ahí vine mucho con ella lavando de flora. ¿Tienes aptasias o...? Sí, estaba lleno de aptasias. Metí... Esta mariposa es de tanque. Venía de otro tanque y ya estaba acostumbrada a comer aptasias y microfauna. Entonces, la verdad es que... Sí. En cuanto le ofrecieron dije, ah, mía. Porque es un pez que yo he tenido en varias ocasiones y nomás se me había dado en una ocasión. En una ocasión se me había dado como esta, que comía microfauna, que comía aptasias y que estaba sana. Porque luego... A veces algunas comen pura microfauna, no comen aptasias. Algunas comen puras aptasias, se las acaban y ya no comen nada más. No comen nada. Y se mueren. Entonces... El fósil ayuda a que se coma microfauna. Sí, porque este tanque la verdad es que tiene mucha microfauna. Tengo pocos peces que comen microfauna. Hay un labrido o seis líneas por ahí que pues comen algo de microfauna. El pez lija que principalmente come aptasias también. Y entre los dos han comido los diferentes tamaños de aptasias. Entonces han hecho un equipo muy bueno en cuanto a la estrategia contra las aptasias. Es porque si es una plaga que... En todos mis tanques he tenido. Sí. Lo tengo en el que moque. Sí, la verdad es que... Es una plaga difícil de manejar. Porque si no tienes depredadores... La verdad, por más aptasias RX que les pongas. Por más que las piques con... Con calguacer, con vinagre, con lo que queramos. Eh... Vuelven a brotar. Y a veces brotan en mayor cantidad. Porque liberan sus... Sus esporas. Sus esporas y luego andan ahí implantándose en otros lados. Entonces, un depredador natural es... A mí me ha funcionado de verdad que súper bien. Perfecto. Y sí, ya tienen... Tenía meses en el otro tanque y ya tiene tres meses conmigo. Y está perfecta. Ahí anda feliz, explicando todas partes. Sí, es un pez que... No se ve en aptasias. Oye, ahorita que me puse a buscar aptasias dije... Ahorita le cacho una. No te creo. No. Yo creo que si le buscamos... Sí, hay verdad. Puede que haya alguna chiquita por ahí escondida. Pero acabo de tener tu Fox X que tiene punto y dije... Ah, pues... Le va a atacar los suantidos. Pero no tiene suantidos. Sí tenía. Fíjate que el hija... Eh... Sí se los comió. Le gustaron los suantidos. Le gustaron los suantidos. Le gustaron los suantidos. Ya tengo plagas suantidos. Ah, pero... Si lo quieres... Si lo quieres... Si lo puedes atrapar. Sí... Pues con trampas si se atrapa. Eh... Porque ya... Se acabó los suantidos. Ya se acabó su menú. Este... En esta pecera que... La verdad había en Palace Green Explosion que estaban también regados en... En varias partes que no quería. Ajá. Ya se los comió. Se comió suantidos que no quería que se comiera. Pero bueno... Eh... Parte del... Del tema. Con un depredador pues no le puedes decir que comer y que no comer. Entonces... Se comió eso. Pero... Ya come... Ojuela. Entonces... Ya la hizo. Perfecto. Muy bien. Si ya... Si ya... Si ya... Si... La verdad es que... Oye... Este... Bueno ahora... En este tanque... Porque es que son coronas más chicas. Porque tuviste que hacerte coronas grandes. No me acuerdo de eso. Si... Colonas muy grandes. Casi todas estaban... Entre... El tamaño de esa Pinky and the Bear. Ajá. Y... Más grande. Si... Si... Pues a crecerlos otra vez. Para allá vas con todos. Si se ven las puntas blancas desde el finito. Quería decir que si le está gustando como tienes el ajuste recto. Si. Ahorita lo que se escucha por ejemplo es el ozono. Ok. Es... Esa vibración que se escucha es porque... Los ORPs... Eh... A ojo de buen cubero. Los estoy controlando oso. Este... Inyecta un gramo de ozono. Eh... Pero directo a la... A la bajada. Ok. Entonces hay... Sí. Y hay espacio para que ayude con... Pues... A... Clarificar el agua. A deshacer orgánicos. Eh... No. Es muy bueno. La verdad es que yo utilicí... Si recuerdas utilizaba... En los dos métodos un tiempo en el cubo. Utilizaba un... Un... V de... Treinta y... Seis watts. Ajá. Y utilizaba un... Un ozono de... Un gramo me parece que también era. Nomás que lo metía más espaciado. Y ahí sí lo controlaba con probeta de ORPs, con el Apex. Eh... Y pues nunca superaba los... Los cuatrocientos. Entonces más o menos me... Me baseé en eso... Para este tanque. Con la carga de peces... Con la carga de material orgánico que hay... El volumen de litros... Y lo que estoy inyectando de ozono... No hay manera que llegue a niveles... Mortales. De hecho, fíjate... Te platicamos con Martín ayer... Así que no recuerdo con quién... Y... Yo no tomo para nadie... Que se lea a mostrar todo... O sea... Es lo que dicen los libros. Tiene que ser muchísimo... De verdad... Tiene que ser una inyección... Muy importante. Sí. O tener la pecera estéril... Prácticamente... O sea... Si no tienes... Peces... No tienes corales... Y... Estás inyectando una cantidad... Pues sí... Esto sí va a llegar a niveles mortales... Pero pues no vas a matar nada... Porque... No tienes nada. Exactamente. Muy bien. Ok... Siguiente platicando... Estoy viendo ahí unos cirujanos... Hermosos. Sí... Son de mis favoritos... Y... Pues ahí podemos ver al cirujano payaso... Al cirujano sojal... Que son bastante similares... Sí... Pero... Pero sus colores sí son diferentes... Ajá... El cirujano naso rubio... Que este ya es mi... Uno de mis peces más... Más viejitos... La verdad es que... Y de mis favoritos... Hay dos cirujanos púrpuras... Dos cirujanos amarillos... No... Son dos... Dos regals... Sí... Eh... Antes tenía cuatro... Ok... Ya son dos... Una se fue al tanque de... Omar Neri... Y la otra se fue a otra persona... Que no recuerdo... Su nombre... Ok... Pero... Pues se fueron a buenos... A buenos tanques... La verdad es que están sanas... Muy bien... Que sigan felices... Hay un cirujano de velo... Ajá... Es una adquisición... Porque yo creo que tenías como gigante... Sí... Tenía... Tenía unos velos muy grandes... Este... Lo repuse por uno de los grandotes... Ok... Este... Y... Me gusta... La verdad es un pez... Me gusta más el de Giardini... Pero en ese momento... No... No estaba disponible... Y este era de tanque... Entonces... Aprovechaste... Aproveché... No me gusta ya meter nada... Ningún pez que no sea de tanque... Aparte de que ya... Por la carga de... Y la cantidad de peces que hay... Ya no debería de meter más peces... Y... Y lo agresivos que son... Porque estos cirujanos son... Este cirujano payaso... Y... Y el Zohal... Son... Muy agresivos... Muy territoriales... Y... El dominante es el cirujano payaso... También hay un cirujano azul del Atlántico... Ajá... Eh... Que ahorita lo podemos ver un poquito estresado... Como que no está acostumbrado a que... Lo estén viendo... A que lo estén viendo tanto tiempo... Ajá... De cirujanos... Hay un escopas también... Sí... Por ahí... Ahí está... Bueno... Es el... Es un púrpura... Sí, ese es un púrpura... Sí... El escopas está más o menos... Chiquito... Ah... Está por acá... Ahí va saliendo... Ahí va... Sí... Acá está... Ah... Y esos son los cirujanos que hay... En cuanto a otros peces... Pues hay un... Rey Midas... Un Blenio Rey Midas... También es de mis peces favoritos... La verdad... Tiene mucha personalidad... Sí... Se te queda viendo... Este... Come de todo... Es... Es un pez... Lucidor... Y... Este... Con personalidad... Sí... Me tocó verlo... Que era una piedra... Como que es donde le gusta estar... Sí... Tiene varias... Tiene varias huevitas... Tomás como para... Quedarse... Quedarse te viendo... Así es... Ah... Y también hay un ojos... Un ojos azules... Un cirujano ojos azules... Ya... Ya lo había... Marginado... Y también hay un ángel flama... Ya dentro de peces que no es de un cirujano... Eh... Unas damiselas... Es la roberta damisela... Es el taque... Sí... Esta la metí más por... Este... Cuando... En el cubo... Me gustaba... A pesar de que... No tenía... Creating flatworms... Ni nada de eso... Me gusta tener algunos depredadores... Naturales... Por si llega algo... Por si llega alguna cosa... O... Que mantengan en control... Ciertos... Eh... Pues... Cosas que no queremos en el tanque... Entonces... Por eso metí realmente... Una damisela cola amarilla... Y una damisela fidji... La fidji es muy bonita... Claro... Es muy bonita... Sí... Y no es muy agresiva... La que sí es agresiva... Es la cola amarilla... Eh... También hay algunos peces... Payasito... Eh... Hay un labrido... ¿Come algo? No... No... Ah, sí... Hay un blenio fodadora... Pero este labrido... Estoy recordando su nombre... Es un fairy... Es un fairy ras... Y... Es... 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 Es un pez muy bonito... Que le gusta estar de este lado... Y no se va viendo todo el tiempo... Que le... Bueno... Estaba sorprendiendo este lado... Sí... Sí... Como que tienen su preferencia... Por algunos lados del tanque... Los cirujanos... Les gusta estar más en el lado derecho... No sé por qué... Están... Casi siempre están de la mitad... A la derecha... Y los demás peces... Casi siempre están de la mitad... A la izquierda... Lo conocen... Sí... Es como... Es lo que dicen... Que aunque tienen todo el mar... Realmente su área de vida... Es un pedacito... Es un colonia... Les gusta más el lado derecho... Y eso que el lado derecho... Tiene... Pues el... El área de los hammers... De los torch... Y el lado izquierdo... Tiene... Pues un poquito más... Eh... Variación... Tiene unas lobofilias... Eh... Aquí podemos ver la montípora... Este... ¿Cómo se? No... Cora... 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 Esta de abajo... La que está incrustando... Así es... La... No sé yo el nombre... Es una muy buena... Sí... Está... Está... Está incrustando muy bien... Y... Pues tiene más... 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 Variación... Pero no... Les gusta más el lado derecho... Tal vez porque ahí los alimento... Oye... Como perritos... De verdad... Sí... Sí... Ok... Ahora vamos a los... A los corales... Ya estamos platicando un poquito... Pero vieron que tienes un poco de todo... Sí... Es... Son corales... En su mayoría... Son duros... Son SPS... Y en su mayoría... Acróporas... En su mayoría... Acróporas... Sí... La verdad es que... Me gustan mucho... Y me gusta mucho... El reto... A pesar de que ahorita no lo puedo exprimir como... Como me gusta... Como yo quisiera... De todas maneras... Es... Es un placer ver... El crecimiento de las puntas nuevas... Eh... El... Obtener una mejor coloración... Eh... El crecimiento... Que a veces uno... Puede ver el crecimiento... En 3, 4 días... Se puede ver a veces la diferencia... Y es bastante... Impresionante... Sí... Y... También me encantan las eufilias... La verdad es que... Esa es la moda... Las eufilias... Y... Sí... Son como modas que van regresando... Sí... Medular... Sí... Exactamente... A veces... Al rato... Sí... Y... Y... Me gustan mucho las eufilias... Esas... Nunca perderán su... Encanto... Ahorita están... Ya ves las de moda... Las dobles... Las acantofilias... Sí... De nuevo... Sí... Las acantofilias... Aquí tengo un par de... Una trachifilia... Una lobofilia... Que con esa cantidad de luz hasta abajo... Les es más que suficiente... Más que suficiente... Sí... Más que suficiente... Hay unos chalices... Aquí podemos ver entre las piezas... Unas gonioporas ahí en medio... Que no están todavía muy bien abiertas... Porque... Tengo bastante... Este... Estas luces se prenden bastante tarde... Se prenden a las 11 de la mañana... ¿El ciclo vas...? Lo tengo recorrido... Porque como llego tarde... Me voy muy temprano... Y llego muy tarde... Prefiero... Verlo un ratito... En la noche... Eh... Y... En la mañana está prácticamente... Apagado... Sí... Yo estoy... Sí... Está prácticamente apagado... Desfasado el ciclo... Para poderlo disfrutar... Así es... Sí... Tenemos desfasado el ciclo... Pero... Eh... El horario... El fotoperiodo... Es... Este... De alrededor de 10 horas... Y... Le ha ido bien a las piezas... Trato de mantenerlas... A... A como... A su necesidad... Por ejemplo... Las... Las acantastreas están abajo... En las lobos abajo... Estos duncans... En la parte de más abajo... Entonces... Y las acróporas arriba... Es más o menos... Donde deben de... De ir... A ver... ¿Cuál es la joya de la corona? La esta... La va cambiando una... Sí... La verdad es... Yo creo que ahorita... Son las eufilias... Como no les he podido... Como no he podido exprimir... El color... En las acróporas... Por... Lo que ya comentamos... Lo que más me gusta... En este momento... Como son las eufilias... Esas son muy... Muy fáciles... Sí... La verdad es que... Las puedes tener con... Tres de nitratos... Con cinco de nitratos... Con diez de nitratos... Con veinte... Treinta... Y son felices... Y... Las puedes tener con algo de fosfatos... Entonces... Son... Son... Son piezas fáciles... Porque no cambias tanto el color... Con los parámetros... No... La verdad... Sí... La verdad es que tienes que tener... Parámetros muy malos... Para modificar el color... De una eufilia... O fosfatos... Super altos... O... Una deficiencia completa... De elementos traza... Oye... En el pasado... Platicamos de los... High end... Porque ya... Con las eufilias... High... 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 High end... Pues aquí podemos ver... Algunas... Estos que están... Justo en este momento... Este es un... New York Knicks... Ok... Este es un... 14 quilates... El de atrás es un... Hellfire... El que está poquito más atrás... Es un... Cotton Candy... A su izquierda... El morado con puntas verdes... El clásico... Uno de los clásicos... Jade... Y acá son unos... Dragon Soul... Precisamente es muy interesante esto... Por ejemplo... Estos dos... De... Más al frente... Son de mi colonia original... Ok... El de más atrás... Es un... Dragon Soul... De otra... Colonia... De otra pecera... Y se ven diferentes... Y se ven diferentes... Sí... Apenas tiene tres meses... Conmigo... Y... Ya ha ido... Modificándose un poco más... A la coloración de los Dragon... Que... Que yo siempre... Que he tenido... De mi colonia... Es algo interesante... Porque... Como los parámetros... Afectan... El color de una pieza... Si a lo mejor... Tan rápido... Como un actor... Pero poco a poco... Si... Afectándola... Si... Este... Y está agarrando su coloración... Yo creo que tal vez... En unos... Seis meses... Ya esté como estos de enfrente... Porque... Pues se va a acostumbrar... Eventualmente... A los parámetros... Que yo daré... Exactamente... Y lo tienes por allá... Un montón... Hasta allá... La parte de atrás... Si... Y hay unos corales... Burbuja... La verdad... Están también muy bonitos... Tengo mucho tiempo... Con el... Perla... Con el aperlado... El rosita... Es más reciente... Ok... Ese me lo pasó... Nery... Precisamente... Ese coral... Con él no estaba teniendo éxito... Porque él tiene parámetros... Muy bajos... O por lo menos en ese momento... Tenía parámetros muy bajos... De nutrientes... Ok... Muy muy bajos... O sea... Hablando tal vez... Uno de nitratos... O indetectable de nitratos... Indetectable de fosfatos... Para... Los corales... Burbuja... Y las eufilias... No les gusta eso... Si les gusta... Algo de niveles de nutrientes... No tiene tanta limpieza de agua... Así es... Y aquí se han dado bastante bien... Pero las acróporas no... Entonces... No se han dado... Es el momento que tenemos como... 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 Como jovistas... Si... De tener dos mundos... Juntarlos en uno solo... Y... Y acomodarlos... Porque pues allá donde están... Todas las opciones... Es un tipo de agua... Sí... La verdad... Tal vez... En algún momento... De mi... Pues... De mi vida... Como jovista... Me gustaría tener... Alguna pecera... Enfocada... Tal vez... Si no hacerla mixta... Me gustan más las mixtas... Pero... Como para ver... Que... Que... Que se puede hacer... Por ejemplo... Tener tal vez... Una pecera de puras eufilias... Y corales burbuja... Y... Y... Corales que le gusten... Un... Cierto tipo de parámetros... O luego una pecera de... Que sea de puras acróporas... Me parece que sería mucho más sencillo... De... De manejar... Sí... Te ajustan esos parámetros... Sí... Y ya no te sales de esos parámetros... Y en estos... Hay que estar jugando... Con una línea muy delgada... Entre lo que le gusta a uno... Y lo que le gusta al otro... Entre uno... Y los otros... Así es... Entonces... Tal vez en algún momento lo haga... Muy bien... Muy bien... Pues... ¿Cuál es? A ver... Platícame... No lo sé... La verdad es que... Es que no lo sé... Por eso... Tuve que contestar... Como vacío... Vasivamente... Fíjate... Fíjate que la luna está llena... Sí... Por las ophilias... Yo creo que... Ahorita... El que más me está gustando... Es el 14 quilates... Sí... Ok... De las ophilias... Es el que más me gusta... En este momento... Puede que se desplace después... De... Los corales duros... Creo que ahorita... La pieza que más me gusta... Es la Pinky and the Bear... Es la que más le he podido sacar... Ahorita... Crecimiento... Color... Un poco de extensión de pólipo... Y... Y me gusta... Pero tengo piezas... Aquí que son mucho más... High end... Sí... Y que en teoría... Tendrían que estar muchísimo más... Bonitas y vistosas... Pero en este momento... La que más me gusta es... Es la Pinky and the Bear... La que está aquí atrás... La... Dark Devil... Este... Que está en un plato... Así como... Como media luna... Ajá... Como media luna... Está... Trae muy buen crecimiento... Y esa tiene unos colores... Increíbles... Increíbles... Entonces... Me parece que está regresando un poco a su... A sus colores... Este... Vivos... Los que debe tener... Los que debe tener... Entonces... Esa probablemente... Es... Se convierta en la pieza que más me gusta... De las Acróporas... Y también la que está a un lado... La... Es una Pink Floyd... Esa es una... Un color amarillo... Muy... Muy bonito... No sé si te alcanzas a fijar... Sí... Que... Incluso... Tiene algo como de... Fosforescente... Dentro de esos amarillos... Y... Y... Está casi abajo de las lámparas... Sí... Las puntas... Cubrieron... Incrustaron completamente el plato... Y ya están creciendo... Ahora sí... Hacia arriba... Hacia arriba... Y... Esa es una Hyperberry... De Battle Corals... También tiene unos colores... Muy bonitos... Eh... Ya los está empezando a sacar de nuevo... Entonces... Puedes tener que regresar... Como... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... O hasta que termine... O hasta que termine... ¿Cuánto te falta para terminar ya? Ya no tanto... Año y medio... Ok... Esperemos que sea antes... La necesidad... Sí... Esperemos que sea antes... O sea... Sí... Oye Julio... Pues ya casi para terminar... Algún consejo para los novatos... O para los expertos... Para los que tienen que hacer cambio de PCR... O lo que se te ocurra... Pues... El secreto... El secreto es que... No hay secreto... El secreto... Para... Para tener un tanque... Eh... Excelente... La verdad es que es... Es una... Es tener una rutina... Revisar tus parámetros... Eh... Hacer todo lo que uno pueda... Por tener... Una pecera... Eh... Con un buen crecimiento... Cada pecera es diferente... Cada... Ecosistema que nosotros creamos es diferente... Porque es completamente artificial... Sí... La verdad es que por eso... A algunas personas les funcionan cosas... Que a otros no les funcionan... Porque ninguna pecera es igual... Es como el cuerpo humano... A veces un... Un procedimiento que le funciona a una persona... No le va a funcionar a la otra... Entonces como tal... Eh... El consejo que yo daría... En este momento en el que... Me encuentro de... Del jovismo... Que no es un nivel novato... Tampoco es un nivel... Experto... Lo diría yo... Pero... Sería que... Busquen estabilidad... En su tanque... Hay que buscar estabilidad... Aunque estemos poquito desfasados... De los parámetros... Que nos gustaría tener... Que estén estables... Que no se esté moviendo el KH... Tres puntos... En la semana... En cambio rápido... Exactamente... Si los nitratos están en 50... No los bajen a 10... En... De... De golpe... Igual los fosfatos... O sea... Todo es un... Hay que darle su periodo de adaptación... A los corales... Eh... Y en los peces... Pues cuando... Puedan obtener peces de tanque... Hay que... Tratar de hacerlo... Porque... O al menos cuarentenado... De una... De una... Sí... O por lo menos... Tener una cuarentena... Que eso también es algo... Que yo creo que es de mucho valor... Pero si hay que tener el tiempo... Pues de estar... La cuarentena hay que estar midiendo... Muchas cosas... Porque pues no tiene... Tras... 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 Cosas que tenemos que estar controlando... Muy de cerca... Pero si la persona... O el jovista... Tiene ese tiempo... Mmm... Están... O sea... Están en el buen camino... Muy bien... Pues como ven... Dejeros... Eh... Espero que les haya gustado el tanque... Luego lo vamos a volver a visitar... Y pues bueno... No olviden suscribirse... Y nos vemos en el próximo capítulo... Muchas gracias Julio... Vamos a ver... Muchas gracias... No... Ok... Listo...